Sin memoria, ni lugar para encontrarte Sin recuerdos, que me ayuden a soñarte Sin tenerte, en mis brazos y abrazarte Sin más tiempo, para poder descartarte Si entonces ya no hay pasado que se atreva A olvidarte hicieras tú mi primavera El secreto era tu risa verdadera Y tu luz también prendía las estrellas Amor mío, no me contó esta gran pena Esa vida, duele tanto que congera Que existe Dios, quien es la luz del mar Encontraré, seremos dos y además Y sin nada, mi poder de tus recuerdos Y sin nada, mi madero, tú te quiero Si te tengo cerca, mío, ya no hay pena Mi silencio, si eres tú, el que me espera Y mi sueño es levantar las estrellas Amor mío, no me contó esta gran pena Es herida, duele tanto que condena Amor mío, no me contó esta gran pena Es herida, duele tanto que condena Sé que existe Dios, que en esa luz final Encontraré, el monstruo y nada más Y con el tiempo que condena Amor mío, no me contó esta gran pena Y con el tiempo que condena Todo mi corazón ya se ilumina Amor mío Amor mío, no me contó esta gran pena Amor mío, no me contó esta gran pena Amor mío, no me contó esta gran pena ¡Gracias, espalada! ¡Gracias! 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 ¡Los queremos!